En el 2018 la Dirección de Infraestructura enfrenta grandes retos. Uno de ellos es seguir desplegando la infraestructura con la red de alta velocidad para conectar 21 de los 47 municipios que nos hacen falta en las zonas de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó. Continuaremos con nuestra estrategia de puntos vive digital que tenemos desplegados en 521 municipios. Tenemos 910 municipios que le permiten el acceso de Internet a la comunidad. Continuaremos con los más de 7000 kioscos vive digital que tenemos desplegados en 945 municipios del país, cubriendo el 100% de Colombia. Con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y la red de alta velocidad con los cuales el país llegó al 100% de las cabeceras municipales conectadas, tenemos el reto de aprovechar estas redes ya instaladas para crear más proyectos de última milla y hacer de Colombia el país más conectado del continente.